Así que quieres los juegos de la NES en tu Wii, esto es muy fácil, te voy a enseñar como Bienvenido a este hermoso video donde desde que el día 1 empezamos a liberar la consola Wii Ya supimos como liberarla, como meter lo necesario, el chip virtual, canales, juegos por USB y juegos de Gamecube Y ahora vamos con los retro, vamos desde el principio de los tiempos, desde la consola NES que está aquí atrás Vamos atrás hasta casi 40 años y vamos a estar todos los juegos y emulador de la NES en tu Wii Esto es muy fácil, todos los videos serán igual si no sabes cómo hacerlo Te recuerdo, hay 6 videos atrás, 6 videos atrás de este, verlos aquí, aquí te dejo una pestañita Para que vayas a verlos del primero, si es que no sabes cómo liberar tu Wii para que tu Wii quede perfecta Ok, estos son los del NES, vamos para allá, esto es muy fácil Como pueden ver, ahí está el regalo, ya se lo saben, en la parte de abajo, en la descripción del video Está el regalo directamente a Twitter y ahí está el regalo Lo van a descargar y lo van a descomprimir Cuando lo descompriman se va a ver así más o menos, esa es la carpeta Vamos a ver para que vean, miren nomás Dos carpetas, un archivo, que hay aquí en apps, el emulador Y aquí, configuraciones y los juegos, ya, no hace falta que descargue nada Y aquí, el canal Watt, ya saben que es un Watt, ya lo exploramos en otro video Vamos ahora a la SD, aquí está nuestra amiga SD ¿Qué vamos a hacer? Primero lo primero, carpeta apps, carpeta apps de la SD Vamos a pasar esta carpeta a la carpeta apps Apps a apps, como siempre lo he dicho Vamos a partir de atrás a través Y esta carpeta que está así sola a la raíz de la SD Ok, no se ponga más, vamos a esperar un momento, no que se pase todo Y recuerda, si no sabes que onda con todo esto, vea los demás videos Tu tarjeta SD tiene que estar totalmente así, ok Ya con muchas cosas Vamos a verla llenando de video en video Ya que se acaba, ya se pasó la carpeta, aquí está, aquí la pueden ver Y vamos a pasar este archivo solamente Vamos a poner esto aquí, en la memoria SD igual a la raíz Y ya, pasamos la apps a apps En la carpeta a la raíz y el archivo a la raíz ¿Qué hacemos? Quitamos la SD, ok La expulsamos y vamos a la Wii Ok, estamos en el Wii, ya pusimos la memoria SD puesta Aquí la pueden ver Vámonos directamente al Homebrew Channel Ya te la sabes gente Primero vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir aquí primero al Wii Mod Lite Se lo sabe nuestro amigo para instalar Watt Más seguro que el Watt Manager ¿Por qué es más seguro que el Watt Manager? Porque el Watt Manager no agarra este control El control de Wii con Wii Motion Plus Esto, no los agarra, son los originales Si tienes el blanco sin estar leyendo de abajo Puedes entrar al Watt Manager Pero es lo mismo, aquí ya está Miren lo Watt Manager Vamos abajo Decionamos dónde está a la SD Vamos a buscar el archivo que acabamos de pasar Que es el número 1 Nintendo FE2.Watt 1 Nintendo, ok El que está aquí abajo es el GameCube Pero ya lo instalamos en el video anterior Si es que no hay problema Vamos a darle aquí, botón 1 Botón A Y instalar Watt Listo Ya, así de rápido fue Entonces vamos ahora atrás Atrás, atrás Y vamos directamente a través al menú Home ¿Qué vamos a hacer en el menú Home? Pues nada Simplemente vamos a través a presionar el botón Home Y vamos a salir al menú de Sistema Y en el menú de Sistema Vamos a hacer lo rico ¿Qué va a haber ahí en el menú de Sistema? ¿Qué acabamos de instalar, Rendy? Eso es lo que acabamos de instalar Un canalito Vean nomás El canalito Vamos a mover esto de GameCube aquí abajo Recuerden botón B Botón A Y aquí abajito lo voy a poner de GameCube B, A Al mismo tiempo Arrastramos Y ahí está Listo Ahí está ¿Qué es esta? La consola NES Un clásico De la gran N ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues todos estos títulos, gente Vean nomás Aquí va a empezar el Mario Bros. 2 Porque lo estaba jugando yo Y les voy a hacer en la configuración Así está el control Como si fuera uno de NES Arriba, 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 arriba Aquí están todos los juegos Con sus portadas Los que quieras, carnal Miren Voy a darles aquí una configuración Que me pidieron por ahí Que hiciera configuraciones del sistema Se los voy a hacer yo ¿Ok? Vamos a poner No sé El Kirby Es lo que me salió Primero lo primero Mi pantalla es ancha, Rendy No quiero que se vea alargada Bueno Vamos primero aquí Abajito Botón aquí Cruzeta abajo Así el control agarrado Yo lo tengo así Control configuración Botón 2 El botón 2 es el A El botón 1 es el B Como en el NES Entonces Botón A O sea, botón 2 Configuración Abajito Aquí en video Y aquí en video Vamos a hacer lo siguiente Esta configuración está buena Nada más vamos a poner lo siguiente En escalado Vamos a ponerle aquí En corrección 16.9 Renderizado Original Cortar bordes en ambos Todo está perfecto Ya Esto de la puerta De acuerdo de género Tal cual El NES Así que es el más El más fiel A la consola NES No lo muevan ahí Porque van a ser colores Bien extraños Guácala Volver Y el control Aquí está Pueden cambiar los controles ¿Sí? Por ejemplo Aquí está su uno Control de NES Dos jugadores Pueden ser dos Controles de Wii ¿Ok? Si quieren moverlo un poquito Aquí están los demás Controles Yo creo Aquí hay de 4 La pistola El Saper Se puede usar Como si fuera acá Otro niño como Y ya Vamos a dejarlo así En controles de NES Normales ¿Ok? No hay pierde Vamos aquí en aceptar Volvemos Ya Ya no necesitamos nada Y cerrar Y como pueden ver Ya el video Ya está En 6.9 Se ve perfectamente Si nos morimos O algo Aquí podemos guardar Nuestro momento Aquí En nuevo estado Y ya se guarda aquí ¿Ven? Por ejemplo Si yo hago una estupidez En el mundo real Y entro A cualquier cosa Y la cago Le damos aquí en cargar Y regresamos A donde nos quedamos Y ya Si quieren regresar Elegir otro juego Menú principal Menú home Menú principal Aceptar Y aquí estamos otra vez En todos los juegos Que existen Ok La carpeta ya está configurada Y todo está hecho Ya Es simplemente así de fácil Listo Y todo se guarda Es todo por el video de hoy Y este va a ser la configuración Para el siguiente video Que ya saben que consola Si yo de la NES ¿Sabes que consola si yo de la NES? Claro que ya sabes cual es Vamos al siguiente video Ok Dudas Preguntas En los comentarios Y la contraseña Del archivo Está en mi Instagram No lo olviden Ok Ya se lo he dicho muchas veces Creo que ya es obvio Cual se desablan Contraseña Siguen estos videos No voy a mencionar nada más Nos vemos al siguiente Al siguiente video A la Super NES Gracias Gracias por ver el video.